El ex directivo del Guadalajara, José Luis Higuera, aceptó que se equivocaron al traer a Uribe Peralta a Chivas. La llegada del delantero Uribe Peralta, en su momento, fue muy criticada por la afición del Guadalajara debido a que pertenecía al archirrival de Chivas. Hoy, a casi dos años de su llegada al rebaño, José Luis Higuera, aseguró que fue un error traer a Uribe procedente de la América. Yo creo que a toro pasado no fue una buena decisión. Fue una decisión que la tomamos entre muchos. A mí me tocó prácticamente cerrarla y proponerla, nada más. Porque nos contacta gente de la América. No es el modelo para Chivas. Yo creo que si yo me hubiera detenido a evaluar lo que había pasado con jugadores similares, ninguno había dado resultados. Creo que nos ganó la desesperación de tener un referente y de tener un jugador con la jerarquía que tenía Uribe. Pero ya no era el momento para hacerlo. Fue una decisión que tomamos. La verdad, fue una situación que se da. Y entre una decisión entre el director técnico, obviamente a Mauri, Mariano Varela, Marcelo Leaño y Servido. Todos evaluamos pros, contras y el más contento era Tomás Boy. Tomás Boy tenía una opinión muy buena sobre Uribe. Ojo, es un gran jugador, es una gran persona y no quisiera que esto se malentienda. Pero como una decisión deportiva, fue mala. Fue mala decisión, nos ganó muchas necesidades, muchos temas que teníamos en ese momento, muchas urgencias. Tardamos, no, por supuesto no, ya después, pues con el rendimiento de Uribe, la productividad, no, no. Pues dijimos, bueno, revisas y fue de las decisiones que yo decía que no se tenían que tomar en Chivas. O sea, fui partícipe de esos errores que cuando yo llego, de alguna forma siempre le decía a Jorge que no teníamos que hacer. Una total equivocación. En ese aspecto yo, como máximo líder en términos como CEO, creo que no debí de haber, ni siquiera haber propuesto una mesa para tomar esa decisión. Era algo que no debía de pasar ni siquiera el primer fin. José Luis Higuera también reveló que la contratación más difícil fue la de Alan Pulido, quien les llevó dos años traer al Guadalajara. La más difícil de todas fue Alan Pulido. Sí, fueron dos años de un desgaste brutal. Fue muy complicada la de Alan Pulido. La de Uribe Peralta fue bastante fácil porque ni siquiera me tocó decidirla a mí. La decidimos varios, entre las cuales yo apoyé. Pero fue una decisión colegiada. Fue bastante sencilla porque el costo era cero. A todas luces fue una decisión que no es la decisión que debe ser de Chivas. A Toro pasado creo que el modelo de Chivas está muy claro. Y ojalá algún día tomen el modelo de Chivas. Creo que lo demostró también Matías. Creo que logramos encontrar una forma o una fórmula. Ojalá, que sé que Mauri es bastante brillante, la va a volver a implementar y va a volver a tocar el cielo con la fórmula correcta. ¡Gracias!